Las organizaciones existen para conseguir unos objetivos. Y estos objetivos no se deben establecer estilo, pues vender muchísimo más. Sino que deben especificarse con más detalle, hombre. Los objetivos SMART son una herramienta utilizada para establecer metas de manera efectiva. La idea detrás de ellos es que deben ser metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo de tiempo definido. Estas características ayudan a asegurar que las metas sean claras y desafiantes, pero al mismo tiempo alcanzables. ¿Pero por qué se llaman así? ¿Hay que ser muy listo para aplicarlas? Pues tranquilo que no es difícil, basta con que no seas una ameba. La S es de Specifico. Se trata de determinar qué quieres conseguir con tu actividad, pero de forma muy específica. M de Measurable, medible. Necesitamos un indicador que nos permita medir la eficiencia del objetivo. A de Attainable, alcanzable. Deberemos ser capaces de cumplir los objetivos que nos propongamos. Para ello tenemos que analizar los recursos con los que contamos y qué estrategias vamos a implementar. R, relevant, relevante. Esto quizás es obvio, pero se trata de marcarnos objetivos que tengan relación con nuestra actividad, que sean interesantes para nuestra empresa. Y T de Timely, a tiempo. Al mismo tiempo que definimos el objetivo, también deberemos poner un plazo para alcanzarlo. Pero es mucho más fácil de entender con algunos ejemplos. Por ejemplo, una meta SMART para un estudiante podría ser mejorar mi puntaje en el examen de matemáticas del próximo mes en un 15%, mediante la realización de dos horas de estudio diario utilizando un método específico. O, por ejemplo, una meta SMART para un gerente de un equipo podría ser incrementar la productividad de mi equipo en un 20% en los próximos tres meses mediante la implementación de un sistema de seguimiento de tareas y la realización de sesiones de capacitación. U otro ejemplo para que un deportista fije sus objetivos SMART, mejorar mi tiempo en la maratón en 30 minutos en los próximos seis meses mediante el entrenamiento de resistencia y velocidad corriendo al menos cuatro veces por semana y siguiendo un plan de alimentación. Como veis en los ejemplos, las metas SMART son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo de tiempo definido, lo cual ayuda a las personas a saber exactamente qué es lo que se espera de él.